Queridas familias de nuestra comuna de Curicó, al hacer un balance al término de este año 2014, podemos decir que Curicó está cambiando, que se han iniciado una serie de transformaciones que por muchos años fueron postregadas, muchas de ellas sueños y anhelos de cada uno de ustedes. Curicó, luminarias de última generación en sectores rurales, mejoramiento de escuelas, construcción de jardines y salas cunas en diversos sectores, mejoramiento de conectividades viales, la construcción y el inicio de construcción de muchos entubamientos de canales que cruzan nuestra ciudad de Curicó. Son parte de los proyectos que estamos desarrollando en nuestra comuna. Por eso, los queremos invitar a despedir este año 2014 en familia, con mucho optimismo, pero también con la convicción que seguiremos trabajando día a día, incansablemente, para mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes, la calidad de vida de nuestras familias curicanas. Una feliz Navidad y próspero Año Nuevo para cada uno de ustedes son los sinceros deseos de Javier Muñoz Alcalde y familia.